Avanza el proceso de vacunación contra la COVID-19 en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Los jóvenes están siendo priorizados por el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Medellín recorre las comunas para aplicar directamente las dosis en los colegios. A continuación te contamos más. Bienvenidos. Me parece muy espectacular porque a nosotros las madres nos queda muy difícil ir a buscar un lugar más lejos y me parece muy bien, me parece una muy buena oportunidad. Está excelente ya que no hay que ir a lugares así más lejos, donde no se respeta la bioseguridad, el distanciamiento social. Es excelente porque es una tranquilidad para uno como padre y más que la jornada sea como tan ágil y tan eficiente. Súper bueno porque eso implica llevar a los niños a hacer filas con todo el mundo junto, revuelto, mayores y ellos. Y era más difícil porque hay que madrugar mucho. En cambio acá como fue por grupos, mira la facilidad. Llegamos y no hemos demorado ni 15 minutos y ya están vacunados. Medellín sigue dando pasos importantes para consolidarse como Valle del Software. Esta vez se convirtió en la primera ciudad en crear una aplicación para caracterizar animales. Les contamos por qué es importante esta herramienta y cuáles son sus beneficios. Nosotros estamos creando una Medellín inteligente. Estamos creando una serie de plataformas digitales que permiten interconectar los datos. La mayoría de los problemas que tenemos en el mundo son problemas de información. La plataforma Medellín me cuida bienestar animal simplemente consiste en un registro que hacen las personas con los datos del cuidador. Son unos datos básicos realmente, es un formulario bastante sencillo. Luego pasando a los datos del animal con una fecha probable de nacimiento, con la raza, con la especie. Inicialmente pues iniciamos con perros y gatos. Una vez están registrados los animales en la plataforma, pues ya digamos que con esas pequeñas variables nosotros podemos empezar a programar actividades en el territorio. En la plataforma además de registrar el animal pueden reportar la pérdida del mismo. Va a estar disponible para toda la ciudadanía en todo el territorio, en todas las comunas, en todos los corregimientos. Y por ser vía web, desde sus dispositivos móviles o desde un acceso web, pueden ingresar a www.medellín.gob.com, en las animales, para registrar sus animales. Llegó el momento de conocer otros hechos que están construyendo una Medellín diferente. A pasos agigantados avanzan las obras que facilitarán la construcción del Metro de la 80. Se trata de los intercambios viales de las calles Colombia y San Juan. El primero tiene un avance del 80% y el segundo del 48%, 8 puntos más de los que se tenía programado. Por otro lado, fue aprobada la estrategia de financiación del Metro de la 80, que le permite contar con recursos anticipados para avanzar. 15 entidades nacionales e internacionales manifestaron un alto interés en participar en la financiación del proyecto. Medellín sigue siendo pionero en alternativas innovadoras para financiar sus obras. Tanto la nación como el municipio de Medellín aportan unas vigencias futuras hasta el 2029 y hasta el 2034, respectivamente. Esas vigencias futuras son la base para establecer esa estrategia de financiación de tal manera que podamos tener y contar con los recursos de manera inmediata y poder hacer todos los procesos de contratación. La Cumbre de Empleo Joven, que se realizó en Plaza Mayor en el mes de junio, se extendió a 37 barrios, desde las comunas 13 San Javier y 8 Villahermosa, a través de microferias donde se han presentado 4.000 ofertas laborales. Las jornadas se extenderán al resto de la ciudad. La próxima semana una nueva emisión de Medellín Conecta TV con más historias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.